Lleva tres botellas de whisky Se viste como los hippies Ya está demasiado chucky Y empezamos el chiquichiqui Y la cama suena 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 Ella una maldita y nunca está triste La oficina del blanco que lo tiene como un pitty Yo soy Ricky y me sobran los 50 No soy Ricky, pero fácilmente te los wiki Un muchacho va a ser de voz trippy Y yo lo cojo patón en trippy A su mujer le rompo su pipi Uff, y la fudro con mi ripi A esa maluca le doy su vela Y el que critico ahora me la pela Lleva tres botellas de whisky Se viste como los hippies Ya está demasiado chucky Y empezamos chiquichiqui Y la cama suena 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 Tonda Y ella solita se monta Hasta el final soporta Me dice que yo no fui quien la parió Que la ronza Pela, le doy el pelo a Capella Dame la que quiero vela Coge candela Que yo no estoy de novele Te voga con el que pela Pela, le doy el pelo a Capella Dame la que quiero vela Coge candela Que yo no estoy de novele Te voga con el que pela De esa maluca le doy su pela, y el que critico ahora me la pela De esa maluca le doy su pela, y el que critico ahora me la pela Lleva tres botellas de whisky, se viste como los hippies Ya esta demasiado chuki, y empezamos el chiqui chiqui Y la cama suena, y la cama suena, y la cama suena, y la cama suena El 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 Gracias por ver el video.